qué tal amigos cómo les va jorge bonica las habla es para hacer una pequeña milanesita esas que son de la picada vio una picadita de copetín chiquitas pero la verdad se van a reír y se van a calentar también pero escuchen ustedes les pido que escuchen atentamente lo que nos manda un señor llamado leonardo el testimonio que nada que lo hemos podido certificar plenamente lo que está pasando en la comisaría novena del estadio centenario de montevideo tanto que hablamos tanto a plata que gastamos tanto que se invierte tantos millones y millones tantos técnicos que viajan al exterior para perfeccionarse dentro del ministerio del interior tanto que habla bocón bocón o mi tanto que habla el bocón de vázquez y sin embargo escuchen lo que dice leonardo a casa buenas tardes jorge mi nombre es leonardo yo escucho siempre me lo pasaba un amigo la audiencia suya por eso se la pedí quiero contarle algo por un lado parece gracioso pero por otro lado una vergüenza y no tengo problema que usted se lo haga escuchar a la gente fui a una comisaría de acá de montevideo para hacer un trámite sobre una residencia donde estoy viviendo si para hacer un contrato por una vía de este para un negocio una empresa celeste celulares si me dan un formulario para llenar lo lleno se lo entrego nuevamente al administrativo el administrativo me mira y me da otro formulario yo lo miro y le digo perdón para qué tengo que llenar este otro formulario si el que llené es idéntico a este me responde sabe lo que pasa no tenemos papel carbónico entonces qué hago me pongo a llorar no se puede que me da vergüenza no se puede que no que si no tienen papel carbónico los policías tampoco tienen balas las tienen que comprar ellos dónde está la guita nuestra esto lo puede subir lo puede mandar yo no tengo ningún problema un abrazo grande y felicitaciones por el programa bien ustedes escuchar no da para como decía leonardo da para reír o da para llorar también es una vergüenza esto es realmente vergonzoso que pasen estas cosas no tienen papel carbónico y le da dos formularios para que lo llene la persona porque no tienen papel carbónico como dijo leonardo dónde está la guita dónde están los 60 mil millones de dólares que incrementaron la deuda externa en todo este tiempo dónde está se la robaron se la afanaron compraron campos qué pasa dónde está la guita nuestra la que tanto nos cuesta a todos generar trabajar para intentar por lo menos vivir dignamente llegar a fin de mes los uruguayos ya nos hemos acostumbrado a ser pobres a no tener esperanzas a vivir angustiados deprimidos hasta cuándo pregunto yo hasta cuándo gracias por esta milanesita nocturna nos reencontramos mañana que pasen bien